Muy buenas a todos personajillos, estamos aquí de nuevo en Pixelmon con César Nicolás, el nene guapo. Dime, César, ¿qué piensas hacer hoy? Bueno, ¿cómo vas? Bueno, justo a mí, hemos empezado, madre mía, el vídeo. Hace un momento que hemos empezado y hemos hecho una de prueba y madre mía, me ha parecido un quilama que es que... La última vez que intenté capturar un... Me quedé sin poquitura, se lo voy a capturar. Y ahora he capturado la primera. César, César, se te escucha algo raro. Ah, sí, algo raro, tío. Sí, sí, se te escucha entrecortado. Ala, ala, ala. Bueno, y ahora que nos acaba de aparecer de... Bueno, nada, y mirad, sí, sí. Mirad, mirad, legendaria, spawneado. Hace, hará unos segundos. Nada, dos segundos, segundos. Sí, sí, así que... Vamos a buscarlo, ¿no? Hombre, por supuesto, espérate. Ahí me quedan solo los 8 pokéballs, pero... No pasa nada, suficientes, suficientes. Se te escucha un poco entrecortado. El idioma es... Pues qué raro, si yo antes se me escucha perder puta madre, tío. Ya, ya, pero no sé. Venga. Vale, mientras tanto voy a recuperar aquí a los pokémons. Uh, voy a darle a la O para que se vaya esto. Ahí, perfecto. ¿Qué será ahí? ¿Cuál es? Ese pokémón no me suena, nunca lo he visto. Ah, es un pokémon... Tipo metal. Nivel 40. Vale, venga, cárgate, cárgate, cárgate. Vale, perfecto. Ya tengo esto así. Y ahora voy a buscar el pokémon este... Legendario, ¿no? Hombre, por supuesto. A ver, está aquí, en este bioma. Hombre, eso es seguro. Sí. Vamos a buscar por la montaña. ¿Riolo aquí cuenta como legendario? Eh, creo que no. Porque es que hay... Porque ese es semi-legendario, creo. Más o menos. Sí. Como un semi-legendario, de verdad. Porque tiene evolución. Sí. ¡Uh! Ahora vengo. Ya sabes por qué. Tío, si ese yo porque venía mal. Y decía, no me escucha mal. Es el juego este que se me... Ah, vale, vale. Se lo había pillado. Y ahora, ahora, como mandito, ya está. Vale, vale. Venga, yo voy por aquí mientras. Vale, pues, perfecto, perfecto. Vamos a ver... Si encontramos el legendario este. A ver, ¿este cuál es? ¿Cuál es? ¡Fua! Es un pringao. A ver, ese de allí es un Scorpi. Un Scorpi, vale, vale. Nada. A ver, joder. Es difícil encontrar... Hostia. Ah, nada, nada. Un Birchip. Oye, ya estaba a punto de hacer el TP. Digo, madre mía, estoy dentro yo, eh. Vale, vale. Perfecto. Ya me he cargado a uno. Hidro... Hidro... ¡Hidro pump! Hostia, hidrobomba. ¡Tú, tú! De esta. Espérate. Eh... Por esto. He aparecido otra vez... He aparecido otra vez dentro de una montaña, tío. No sé por qué. ¿Has muerto? No, no, pero por poco. Dios... A ver, ¿dónde cojones está, tío? Debo haber algún truco, ¿sabes? Para más o menos saber por dónde encontrar al legendario. No, si yo lo que quiero saber es... Eh... Cómo... Uy. Uy, ¿qué? No, que se ha creado... Uy, ¿verdad? Se ha creado aquí una cruz. Digo, hostia. Que... Que digo... Legendario. Digo que... Que aquí, en el Race Minimap... Creo que había... No sé... Había un... Una cosa para... Para detectar a los mobs. Para ver a... Pero... Pero no sé ahora dónde... Eh, yo vi algo parecido... Que era para... ¿Sabes? Pero para ver los... ¿Qué te voy a decir? Los Pokémon que tienes a todo alrededor. Y si había un Shinning o esto... Te aparecía de un color diferente... Sí, por eso es... El puntito del Pokémon. Sí, pero no sé... Le di yo... Y me cago en qué susto me has dado. César, pensaba que era un Charizard... Normal. Y... Y que ya lo querías tú, ¿no? Hombre, hombre... Por supuesto. A ver... Un Jigglypuff... Ah, voy a capturar este Clefair y luego le evoluciono. Evoluciono, dale, tío. Que es que no sé que me ha dado por evolucionar Pokémon ahora. Te lo oscuro, ¿eh? Hombre, pues como debe ser. Piedra Luna y... Un Sableye. Bueno, mira, si sobrevives a un Asquans... Fá, si sobrevives a un Asquans ya es que... Se lo ha ganado. Para estar en mi equipo. ¡Fuu! ¿Ese de allí cuál es? Se lo ha ganado. Me cago en todo. Nada, que teníamos planeado. Ahora, hacer lo de... El... Lo de desfosilizar un fósil. Sí, por eso se llama desfosil... Desfosilizar. Porque se desfosilizan los fósiles. El buen desenfosilizador que desenfosilice... Buen desenfosilizador será... ¡Uuuu! ¡Claro, tío! ¡Menuda coletilla de estas que me he sacado ahora en un momento, ¿eh? Pues ahora voy a ver qué más me encuentro. A ver si me encontrase... Me cago en... A ver si me encontrase ahora un... Están apareciendo Pokémon muy fuertes en la zona, ¿eh? Sí, sí. Un bonito Rayquaza o algo. Que son los... No, no. Digo, me estoy encontrando... Tengo nivel... ¡Ala! Un... ...39, 53 ahora. Un Vagon, tío. Me he encontrado. Un Vagon. Mira. Yo ya tengo la evolución. Ahora, mira. Me he encontrado un Lunatone al nivel 48. Ahora, un Lampara al nivel 53. Vagon. Están bastante bien, ¿sabes? Espérate. Nada, que no veo al maldito este. Joder con el legendario, tío. Oye. Ya ves, tío. Yo creo que... Y lo malo es que... Se deberían ver los legendarios. ¿No estarán bugueados o algo? Porque... Eh... No lo sé tampoco. Puede ser, ¿eh? Pero... Además... A ver si luego conseguimos lo de... Te he dicho, ¿sabes? Que te aparezcan los Pokémon. Pues... Apa. Es un rato. Es que se va de noche. Y lo malo es que yo creo que... Si es tipo Rayquaza, ¿sí? No creo que él aparezca en el cielo, ¿no? Tampoco. No, hombre. Que estoy volando por el cielo y no esté por el suelo. ¿Qué va? O yo qué sé, como el firro. ¿Qué va? Están mirando... Como el firro o a ver si está volando con esto o yo qué sé. No. Están mirando por aquí ahora, por... Por las cuevas, pero tampoco... Tampoco se ve... Es verdad, puede que también por las cuevas... Por las cuevas se encuentra bastante también. No tengo ni pala, ni pico, ni nada. Es que no tengo nada. ¡No tengo nada! Vale, estoy afuera. Voy a pillar esto... Y subo para arriba. Voy a ver qué nivel evoluciona este Pokémon. El Voldor. A ver, espérate. A la M, a la M... A ver... Puto Chain, Marker Option... No hable de Adpoint. ¡Ay, señor! Surface, Bioma... Surface... Enable... Raise, mínimo. Por aquí, por aquí... Miren, este Pokémon es... El Voldor este, la tercera evolución. Lo único que se usa por intercambio, el... Giga Leech. Giga Leech. Es como el macho, pues... Y estos que evolucionan a la cazan. Es solo por intercambio. ¿Y qué Pokémon es ese? ¿Un Jigglypuff? Hostia. No te habrás olvidado, malo modo de poner el tempo, ¿no? ¡Ay, César! Pues sí. ¡Me equivoco! ¡Tío! ¡Ay, Dios mío! Espérate. Hago... Es que me acabo de acordar por Jigglypuff y... Lo sé. Mira, hago un corte. Siempre, siempre. Hago un corte. Y cuando volvamos, estoy en casa. Y ya de paso miro el tiempo que llevo, ¿vale? Venga. Vale, ya estoy de nuevo aquí otra vez. Ya he estado mirando eso que estaba mirando antes. Ya estoy en casa. Y ahora vamos a hacer lo que tenía planeado para hoy. Que era cultivar todo esto y comenzar con los crafteos. ¿Verdad, asesitar con Flow? Ya ves, tío. Es que me cago en la puta, ¿eh? Sigo enfadado. ¿Por qué? Explícale a la gente lo que te ha pasado. Que se rían un poco. Es que no es que se rían, sino es que sé qué le pasa a esto que me va a hablar demasiado lento. No sé por qué. Ya que hemos cerrado la sesión varias veces y todo, porque me ha sido ahora los dos lentos, pero... ¡Fua! He entrado y ahora cuando entro aparezco a veces debajo de la tierra. Y me muero cuando aparezco ahí. Y para no morir, pues... Voy rompiendo la tierra y... He cogido un objeto, empezó a romper y se me ha caído ese otro objeto sin creer. He salido de la sesión para no morir. Y me ha desaparecido el objeto. Y el objeto me daba un 50% más de experiencia de... En cada batalla. Me cago en la puta. Era lo único que utilizaba yo para poder subir a otros Pokémon en un rápido nivel. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Madre... Madre de Dios. Pero no es que desaparezca, tío. No entiendo como... Si es que tienes que estar más atento con los objetos. Madre de Dios, tío. Menuda cagada has hecho. No, es que se la quería cambiar... Se la quería cambiar al... Al Monferno se la quería poner al Quilaba. Y al de esto he dicho mierda, apareció debajo de la tierra. Le he dado clic fuera al momento y al darle clic fuera... Me acordé que saltó el objeto. Y cuando lo suelte lo quería... Le he querido coger, pero digo... Veía solo tierra y digo guau. Yo no lo sé, pero tengo alguna especia de que lo tienes tú, eh. No sé por qué. Yo sí, pues ven a buscarlo. Si crees que lo tengo yo. Sí, pues si no puedo ver tu inventario, ¿no? Después miras el vídeo. Después miras el vídeo... Claro. Y... Y ves si lo tengo yo o no. Mira, no sé por qué. Mira, ahora de repente se me ha visto ahora un cofre que estaba que había habitado hace media hora. Voy a salir, voy a salir muy mal tarde. Me va a faltar. Vale. Ajá, vale, vale, perfecto. Vale. Vale, ves, mira, ahora en mi pantalla veo que aparezco otra vez debajo de una piedra, de una montaña. Me cago en la puta. Ay, César, César. Pues con que muera me va a cagar en todo. Tengo cinco pokeballs solo, pero... Madre mía, César. Mira, vos... Te has hecho un killer. Mira, voy a hacer esto porque si no, ya verás que... Vale, yo estoy aquí haciendo libros. Vale, pues es que yo sigo viendo debajo de la montaña. Lo que es raro, tío. Vale. Ya tengo hechos unos cuantos libros. Esto lo dejo aquí. Los libros también los voy a dejar aquí. Y... Me voy a dejar de clic porque creo que... Como antes voy a romper algún objeto y ya verás. Vamos a poner el cronómetro que se me ha olvidado, tío. Me cago en la hostia. Me cago en la puta, ¿por dónde estoy yo? Vamos a hacer el... Lo que tenía ya preparado. Que era... El... Desfosilizador. Oye, oye, Maromo, tú. Sí, eso, eso. ¿Tú me ves? Eh, sí, te he visto. Desfosilizador. A ver, tengo la parte de abajo del desfosilizador. Tengo... La parte de... Arriba... ¿Cómo se hacía la mierda esta parte de arriba? No lo sé. Del desfosilizador. Yo es que es de... Desfosilizador. Vale, vale. Era esta, ¿verdad? Mierda, era así. Vale, vale, vale. Vale, esto aquí... Así... Parte de arriba. Y ahora... La parte del medio. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya tengo todas las partes. Mierda, aún no. A ver... ¿Cómo era esto? Cuatro de redstone... Y uno de obsidiana. ¿Obsidiana tenemos? ¿O tenemos que ir a buscar? No, tenemos, tenemos, tenemos. Eh, si bien tenemos, así que tenemos obsidiana. Sí, sí, sí. 34, 34 de obsidiana. Con esto hago así... Me cago en la hostia. Se me ha olvidado la redstone. Aquí. Cuatro de redstone, que ya lo tenía preparado, por si acaso. Uf, 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 uf. Se me ha lagueado. Eh, tío, 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 tío. Pues ahora justo a mí me va perfecto. Te lo juro, me va perfecto. Me cago en todo, me estás robando todo. Vale. Eh, vamos a poner esto aquí. Así, así, así y así. Tío, nueve FPS. Me cago en la hostia. César, corta un momento y vuelvo a entrar. Yo estoy entrando recién. Vale, vale, ya está. Yo ya estoy otra vez aquí. Vale, vamos a ver. Vamos a acabar de hacer el desfosilizador. Ay, César, que te veo entrar. ¿Y por qué leche no me deja? ¿Por qué qué? Que no me deja. Que no te deja. ¿Hacer el desfosilizador? ¿Por qué? Espérate, 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 espérate. ¿Ha puesto todo bien hoy y todo esto? Creo que sí, espérate. Tengo que mirar. Fósil este. Me cago en... ¿A que me he equivocado? Vale, vale, vale. Que la había puesto al revés. La había puesto al revés, César. Madre mía. ¿Qué coño? Ay, Dios mío, que me he equivocado, César. ¿Otra vez? ¿En serio, tía? Madre mía. Mira, esto es así, así. Vale, esto aquí arriba. Claro, tío. Esto aquí. Ahí. Esto aquí abajo. Y esto aquí. Y ya está. Me cago en la hostia. Tío, ¿pero qué pasa ahora? Ay, Dios mío, que no sé cómo funciona esto. Ahora, ahora sí. Por fin. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Vale, vale. Esto aquí. Vamos a ver el... Vale, uno es el desfosil... El... Fósil cleaner. O sea, para limpiar el fósil. Y el otro es para... Para desfosilizar. Vale, César. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Vente aquí que los vamos a colocar. Espérate. O te apetece que hagamos... En el próximo capítulo... Un... Laboratorio. No estaría mal, en verdad, eh. Pero como vamos a hacer tiempo. Si no, para que lo vean ellos en tu capítulo. Pues ya está. Elegido. Vamos a hacerlo. Vente, César, que vas muy lagueado. Vente aquí conmigo. Que nos despedimos. Bueno, pues nada. En el próximo capítulo... Vamos a hacer el laboratorio... Y vamos a colocar las cosas... Donde sea. ¿Vale, César? Vale. Pues nada. Like, favoritos, comentar. Compartir. Y nos vemos en el próximo capítulo... Que esperemos... Que ir menos lagueados. Venga. Adiós. Ya, ahí, tío. César. Adiós. César siempre va súper lagueado, tío. En tus capítulos. Adiós. 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 Adiós.